La computadora, el celular y hasta nosotros mismos necesitamos energía para movernos, pero ¿de dónde la sacamos? ¡Mira! Hola niños, hoy hablaremos de la energía. Si les digo que llamamos energía a la capacidad de realizar una acción o de producir una transformación, ¿ustedes qué piensan? Que para hacer algo necesito energía, por ejemplo para levantar la mano. Muy bien. Pero, ¿esa energía se puede ver? ¿Dónde está? La energía se encuentra en todas partes, pero sólo podemos observar los efectos que produce. Existen diferentes formas de energía. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Pues la que estudiamos siempre en la fotosíntesis, la energía solar, que es la que proviene del sol. Muy bien. ¿A quién se le ocurre otro ejemplo? La energía del viento. Muy bien. Esa energía se llama eólica. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de energía? También tenemos la energía química, que es la que almacenan los alimentos y que nosotros obtenemos para vivir. Los combustibles le dan energía a los autos. En el caso de los combustibles se puede transformar en calor y en movimiento. Pero también hay energía en las mareas o la energía atómica. Como ven, hay muchísimos tipos diferentes y el hombre aprendió a transformar algunas en otras para su provecho. ¿Y cada energía se puede transformar en una sola cosa? No. Cada tipo de energía se puede transformar en muchas otras cosas, si disponemos de la herramienta adecuada. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en lumínica cuando encendemos una lámpara, o en calor cuando encendemos una estufa eléctrica, o en sonora cuando encendemos un aparato de música, y muchas transformaciones más. ¡Profe, profe! ¡La batería se me está acabando! ¡Conécteme urgente! Tranquila, Aulis. Aún tienes energía suficiente para otro video. No entiendo esto de la transformación. ¿La energía está siempre allí? Sí, pero lo importante es tratar de localizar dónde puede haber energía disponible y cómo poder transformarla de la mejor manera posible para usarla en nuestro beneficio. ¿Y por qué dijo que sólo podemos observar los efectos que produce? Cuando hay viento. ¿Tú puedes ver ese viento? No, no lo veo. ¿Pero cómo te das cuenta que hay viento? Porque las cosas se vuelan, o los árboles se mueven, o me despeino. ¡Ah, ya entiendo! Puedo ver el resultado cuando veo el movimiento, pero no a la energía que lo mueve. ¿Y cada energía se atrapa de una misma manera? No. Por ejemplo, la luz la podemos obtener de la energía química que hay en la madera de un cerillo, o de la corriente que pasa por una bombilla eléctrica, o de una sustancia que tienen algunos animales, como las luciérnagas. ¿Y de dónde obtienen esa energía? De su alimento. Transforman la energía química de su alimento en muchas otras, entre ellas, energía lumínica. Ah, entiendo. Y además, fíjate que tanto el cerillo ardiendo como la electricidad que pasa por una bombilla eléctrica, además de luz, producen calor. Como cuando nos movemos, que también producimos calor, y toda esa energía proviene de la que nos da el alimento. Exacto. De la misma manera que la energía química del combustible de los automóviles genera el movimiento, pero además, también calor. Entonces, ¿lo que hace mi tío con sus molinos es transformar energía? Sí, para hacer algún trabajo como los que te contó, aunque no creo que la transforme en energía eléctrica. No, para la electricidad le llegan cables a la estancia, como a nosotros a nuestras casas. Cuando nos fuimos de vacaciones, vimos en unos campos muchos molinos, todos muy juntos y altos. Mi papá me contó que esos se usan para generar electricidad. Por eso es muy importante la energía eólica. ¿Y la electricidad que llega a nuestras casas proviene de esos molinos grandes que me cuentas? No, esos abastecen pequeñas localidades. La electricidad que tenemos en nuestras casas proviene de centrales hidroeléctricas, como las represas, o de centrales atómicas. ¡Qué importantes son las energías renovables! Recuerda bajar la app de Aula 3 y 5 y responde en los comentarios. ¿Qué haces tú para ahorrar energía?